Se vende. Se escaparon, se fueron. Y tiene cara de venir todavía. Oficina de Munir Telsi, no podemos contestar por ahora. Deje su mensaje, le llamaremos. Maldito seas, Munir Telsi. Maldito seas, Munir Telsi. Gracias por ver el video. Maldito seas, Munir Telsi. ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que puedo estar? Estoy guardando las cosas de Kerim en caso de que él las quiera. Mira, llamé a un buen amigo en Estambul para que pueda ayudar a Kerim a instalarse. Así que le hablé. Sí, sí. Solo que él necesita saber cómo ubicarlo. Claro, sí, sí, claro. Él dijo que iba a ver cómo lo ayudaba y le iba a buscar un buen lugar para alojar. Gracias. Busca un lápiz para que anotes su número y le digas a Kerim. ¿Escuchó? Lo tengo. Lo guardaré también en mi teléfono. Él solo espera la llamada de Kerim. Bien, le diré. Dile que lo llame con confianza. Que lo llame. Él lo va a ayudar. Dios quiera. ¿Tú estás bien? ¿Necesitas algo? Solo dilo. No, gracias. No te preocupes. Que tengas buenas noches. Descansa. Buenas noches. Cinco, seis, ocho. 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Puede estallar! ¿Está lastimado? ¡No lo toques! Llama a una ambulancia. Llamaré enseguida. ¡Vamos, dame el teléfono! ¿Hola? Sí, soy yo. Dígame. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Oh, no! ¡Lo mataron! Fue un terrible accidente, cálmese. ¡Canalla! ¡Lo mataron! ¡Doctora! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Dime. ¿Por qué lloras, mamá? Hijo, debo contarte algo. ¿Qué cosa? Kerim, Galip... Habla. Galip habló con un amigo suyo sobre lo que pasó. Me dio su número de teléfono. Él nos ayudará. Ya no estarás solo. ¿A nosotros? Sí. A nosotros Él nos ayudará. Voy a Estambul contigo. Ray nos ayudará. Ita no debe ser. Ardaweise. ... CC por Antarctica Films Argentina